La Ciudad de México, Avenida Q, el musical bajo la producción de Adrián Fernández. Posteriormente en mayo, arrancan tour en Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora y Tabasco. Acompañado Fernández por el director de escena Álvaro Cerviño, el director musical David Federico y el coreógrafo Manu Martínez, informaron que será parte del elenco la celebridad de La comunidad LGTB, Carlos Velasco, conocido como Aurora Wonders, en quien recae el personaje de Nochebuena, que una década atrás Personificó la desaparecida ex-académica Hiromi Hayakawa, y quien interpretaba la canción mientras más lo amas, oye Beto porque estás muy Feliz. Enrique, Plaza Sésamo regresa a la TV, Hiromi era buenísima, inconfundible la parte que hizo con este personaje, Aurora Wonders. Viene a refrescar el musical en el que fuimos incluyentes, va a ser una cosa diferente, que creemos que le Va a gustar al público. Estamos rompiendo las barreras y no cerrarle las puertas a este talento del LGTB, se Revisaron más de 500 solicitudes y se llegó a 150 personas. Fue un trabajo arduo, por parte de los tres directores quienes pudieron escoger lo que se apegaba al papel que 10 años atrás encarnó Hiromi, detalló Adrián. Avenida Q. Es una obra singular, un musical presentado en Broadway desde 2003 en la que los actores manipulan a unos mupets. La historia se desarrolla en Nueva York y aborda temas como el, el consumo de drogas, la homosexualidad, el racismo y la política. Además de Nochebuena se tienen personajes como Princeton, Rod, Kate Monters, Lucy, Nikki, Drake y Monster, señorita Griselda. It's fun. Mientras que papeles reales son Brian y el niño Gary Coleman. Nochebuena, nochebuena, nochebuena.